Tengo miedo de futuro, hoy no voy hasta yo, el presente es más seguro, este instante es mejor. Tengo miedo de futuro, hoy no voy hasta allá, aquí te desvanecí a mi abogada, no veo como me voy a salvar. Tengo miedo de futuro, hoy no voy a salvar, no veo como me voy a salvar, no veo como me voy a salvar. Tengo miedo de futuro, hoy no voy hasta yo, el presente es más seguro, este instante es mejor. Tengo miedo de futuro, hoy no voy a salvar, no veo como me voy a salvar. Tengo miedo de futuro, hoy no voy a salvar. Tengo miedo de futuro, hoy no voy a salvar. Tengo miedo del futuro, ¿por qué no voy hasta yo? El presente es más seguro, este instante es el mejor. Tengo miedo del futuro, ¿por qué no voy hasta yo? El presente es más seguro, este instante es el mejor. Tengo miedo del futuro, ¿por qué no voy hasta yo? El presente es más seguro, este instante es el mejor.